Libro tercero de Moisés, Levítico Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Valle Krah Valle Krah Entonces la semana pasada habíamos compartido acerca de la Zara, Lepra La impureza en la carne, los daños que producía algunos tipos de, se puede decir, bacterias o manifestaciones En el hombre también, después vimos en la ropa y último también apareció ya en las casas Y había varias explicaciones que habíamos dado, ¿no? Muchas veces podían ser resultado de una vida oculta, ¿no? Pecado oculto Entonces a través de estas manifestaciones Entonces el Todopoderoso quería enseñarle a su pueblo de que de él nada se esconde Un caso tenemos en el caso de Job, ¿no? Job aparentemente vivía conforme a la voluntad del Padre, podemos decir No es que aparentemente vivía conforme a la voluntad del Padre Pero tenía un corazón un poco duro, ¿no? Después de que le ocurrió mucha tragedia Él al final reconoce, o sea, habla, ¿no? Que está maldiciendo el tiempo que nació Entonces nos hace entender esto que la Lepra Es una enfermedad que hace que nosotros nos olvidemos de todas las cosas Lo maravilloso El Todopoderoso Y ahí podemos darnos cuenta de quiénes somos Es como que nos descubre ante el Eterno Pero eso por un lado fue bueno Porque de esa manera, como dice en Job 42 Él pudo empezar a ver cosas que no veía A entender cosas que no entendía Y empezó a verle al Todopoderoso de diferente manera A pesar de las situaciones difíciles Dijimos que el leproso podía entender que esto viene del Eterno Y esperaré su misericordia Y si alguna vez moría Esperando la misericordia del Eterno Eso era una bendición, ¿no? Un logro Hay una parte en la Escritura de alguien que muere con lepra ¿Ustedes se acuerdan? De alguien que murió con lepra Lázaro Aunque es una historia que cuenta Yeshua Dice que él estaba lleno de llagas, lleno de lepra, ¿no? Y al final termina muriendo Pero ¿dónde aparece? En el seno de Abraham Significa él aparece en la promesa de restauración Y hay otra persona que está viviendo de lo más de lujo posible Rico, sano Y termina muerto Y al final termina en el lugar de tormento Entonces la Escritura nos muestra que Cuando uno puede entender el poder del Todopoderoso Para cambiar nuestros corazones Y a pesar de eso manifestar muchas veces Hasta dolencias en nuestra vida Puede terminar ganando A través de esta enfermedad Lógico que es muy difícil Que esto se consiga De repente, ¿no? Es un proceso Igual de los hogares, ¿no? De las casas Habíamos hablado que lo primero que el Padre empieza a Manifestar Dice ahí que él enviaba esta enfermedad Estas manchas Estas plagas por las casas Para empezar a que nosotros veamos El ambiente Como se está viviendo en el hogar Las prendas también Bueno, si ustedes quieren saber más De todo lo que compartimos Fueron dos capítulos intensos Largos versículos Entonces está en nuestra página de YouTube Está ahí Palabras de Vida Eterna Y está entonces Toda la serie del libro de Levítico Desde el capítulo 1 Hasta el 14 Y hoy el 15 Si quieren aprender A entender este libro Estamos haciendo Lo que el Todopoderoso Nos permite Para tratar de De acercarnos A lo que representa Hoy vamos a empezar entonces El capítulo 15, ¿no? Versículo 1 Y ya aquí habla sobre Impurezas físicas Manifestaciones Que ocurren Muchas veces Naturalmente En el hombre Y en la mujer Y que el Todopoderoso A través de la Torah Y fíjense Una cosa tan importante A través de la Torah Quiere darle instrucción A su pueblo Para poder Ellos identificar Muchas veces Los motivos Las razones Que ocurrían Estas cosas Y que implicaban Dice Dice Versículo 1 Habló el Eterno A Moisés Y a Arón Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Cualquier varón Cuando tuviera Flujo de semen Será inmundo Así empieza entonces Este versículo 1 Y versículo 2 Vemos acá nosotros Que este mandato Va para Moisés Y para Arón Tenía que darle A los dos Esta instrucción Y vamos a empezar Ya con esta nota En el versículo 1 Fíjense lo que está Acá en este comentario Las leyes De la nación De Israel Reflejaban Normas De higiene Y de conceptos Médicos Que estaban Muy adelantados A su tiempo Estas cosas Para otros pueblos Era un poco Complicado Y difícil Pero el Todopoderoso Ya le estaba Manifestando A ellos Dice En otras naciones Seguían usando Normas de higiene Antiguas E inservibles Por ejemplo La gente Tiraba Los desechos En la calle El agua sucia La comida Podrida Y otros Desperdicios Creaban condiciones Poco higiénicas Que contribuían A que hubiera Más enfermedades Y murieran Más niños Los médicos De la antigüedad Sabían Muy poco O nada De los microorganismos Y gérmenes Que causan Las enfermedades Fíjense en este ejemplo Los egipcios Usaban Atiendan Ven acá Remedios Preparados Con sangre De lagarto Excremento De pelícano Ratones Muertos Orina Y pan Comúnmente En los tratamientos Médicos Fíjense Cómo era su Su medicina De ellos Esto Excremento De ratones Sangre de lagarto Hoy en día Todavía existe Algunos que piensan ¿Cómo se dice Ese famoso aceite De carpincho O la vez pasada Cuando apareció Esa planta Tan extraña En limpio Creo ¿Cómo se llamaba? Esa flor Y la gente Se fue a arrancar Toda ahí Para hacer remedio Entonces muchas veces Algunas personas Utilizan cosas Que más bien dañan Creyendo que pueden Ser saludables Los egipcios De la antigüedad Se enfermaban Debido a los Parásitos Que había En las aguas Contaminadas Del río Nilo Y De sus canales De riego Además Muchos niños Morían de diarrea Enfermedades Parecidas Causadas por Alimentos En mal estado Cuentan que también En el En las antiguas Culturas Su baño O sea Sus dos Se iban y hacían A las orillas De los ríos Ahí Entonces cuando el río Venía así O crecía Llevaba todo Y eso Contaminaba Esa era la manera Que ellos vivían En charquitos Así Bueno Estamos viendo entonces Para entender ese punto Ya Vamos ahora A la nota dos La nota dos Para entender un poco Sobre este tema Del flujo Que habla ahí En la palabra Esa palabra Flujo Se traduce Como Sab O más bien Significa Derramar O fluir O fluir Dice La palabra Hebrea Sab Traducida Flujo De semen Flujo Seminal No es lo suficientemente Específica Como para Traducirse En esta forma Significa más bien Flujo En general Pudiéndose Incluir El flujo Normal De ciertas Funciones Fisiológicas Como también El flujo Anormal De alguna Enfermedad Tanto en la mujer Como en el hombre Entonces en la escritura Acá dice directamente Flujo de semen Pero La palabra semen En el hebreo Se dice Sera Que significa Semilla Y acá aparece La palabra Sab Que significa Algún chorro O algo que Fluye Podría ser Cualquier cosa Entonces de acuerdo A lo que El todopoderoso Da su instrucción El pueblo Entonces Determinaría Que sería Bueno Dice acá Que si tiene Esta persona Este varón Flujo De Flujo De sano Algo que Corre de él Se derrama De él De su miembro Viril Será Inmundo Tamé Que significa La palabra Tamé Inmundo Apartado Separado Separado De que Para que En especial Y eso hay que entender Muy bien Para las cosas Relacionadas Al tabernáculo O al templo Eso es La inmundicia Hoy en día Se califica Como ya Alguien sucio Inmundo Pecador De todo No Estaba hablando Algo Que Ritualmente Estará Separado Eso es muy Importante Entonces Teniendo en cuenta Ese punto Hoy no tenemos Tabernáculo No tenemos Templo Por lo tanto Esta Esta palabra Quedaríamos apartado De que Del templo Del tabernáculo No sabemos Algunos Le apartan A la persona De la festividad Bíblica De su congregación Pero eso La escritura No está Avalando Bueno Versículo 3 Y esta Y esta será Su inmundicia En su flujo Sea su cuerpo Sea que su cuerpo Destiló A causa De su flujo O que Deje de destilar A causa De su flujo Él será Tame Inmundo Vamos a la nota 3 Biblia Kadosh Fíjense como dice aquí Porque este flujo Este derrame Este sab Es algo un poco Raro Entonces viendo En otras versiones Como que nos aclara De que podría tratarse Esta es la ley De la inmundicia Cualquiera que tenga Ahí sale la palabra Gonorrea Eso está en la Biblia Kadosh De su cuerpo Esta es la inmundicia En él Por razón De su flujo Por el cual Su cuerpo Está afectado Por medio Del flujo Todos los días Del flujo De su cuerpo Por el cual Su cuerpo Está afectado Por el flujo De su inmundicia Entonces acá En esta versión Habla De que este Este derrame No es un derrame Normal Es algo que está saliendo Anormalmente Y podría denominarse Gonorrea Y la gonorrea Es una enfermedad De transmisión sexual Y que tiene varias Complicaciones ¿Quieren saber más De la gonorrea? Googleen Y ahí averiven Todo Foto Todo Pero ustedes Pueden investigar Entonces Se trata de algo Un poco Serio Se arranca Se arranca Se arranca Versículo 4 Por eso Ahora entendemos Por qué Todo lo que va a decir acá Toda cama En que se acostare El que tuviera flujo Será inmunda Toda cosa Sobre que se sentare Inmunda Será Y cualquiera Que tocare Su cama Lavará Sus vestidos Se lavará También a sí Mismo Con agua Y será inmundo Hasta la noche Y el que se sentare Sobre aquello En que se hubiere sentado El que tiene flujo Lavará sus vestidos Se lavará También a sí Mismo Con agua Y será inmundo Hasta la noche Hay que entender una cosa Cuando empieza El flujo Ya da las recomendaciones Primero El lugar donde se estaba Durmiendo Hay que lavarlo El que Si alguien se fue Y se echó ahí Tiene que bañarse Tiene que lavarse ¿Por qué todas estas Reglas así? Porque En aquella época Ellos no tenían Como se decía Microscopio O una forma de analizar Que es lo que está Pasándole a esa persona Podría ser algo simple Algo inofensivo Como podía ser también Una enfermedad Grave Alguna bacteria Que podía estar Formándose en la persona Entonces lo recomendable Que era Que esa persona Ese día que tuvo Lave todas las cosas Que tocó Él se lave también Y hasta la tardecita Quede Separado ¿Por qué? Porque al día siguiente Vamos a ver otra vez Cómo continúa Todo por eso Así permitió Un día quedaba Separado Si al día siguiente Volvía a aparecer Estos síntomas Continuaba con el mismo proceso Hasta la noche Hasta el atardecer En donde Iba a quedar limpio Así mismo Así mismo El que tocar el cuerpo Del que tiene flujo Lavará sus vestidos Y así mismo Se lavará con agua Y será inmundo Hasta la noche Otra vez La palabra inmundo Significa simplemente No Por ejemplo Si vos tocaste A una persona Que tenía flujo Seminal Desconocido No es que vos Una persona Pecadora Reisus Sino que No vas a poder Hacer rituales En el templo En el tabernáculo Eso no vas a poder hacer Porque el templo El tabernáculo Era muy santo Muy sagrado Muy kadosh Representa también Lo que el eterno Quiere acerca de nosotros Por eso Nuestra vida Nuestro cuerpo La Biblia que dice En el libro de Corintios Que nuestro cuerpo Es templo del eterno El templo del eterno ¿Cómo tiene que ser? Todo dañado Todo destruido Todo enfermo No, tiene que ser Sano, puro Eso representa El tabernáculo Ocho Y el que Y si el que Tiene flujo Escupiere Sobre el limpio Este lavará Sus vestidos Y después de haberse Lavado con agua Será inmundo Hasta la noche Si alguien te da Un escupitazo Una persona con flujo Te escupe ¿Qué tiene que hacer vos? Bañarte Lavarte ¿Por qué? ¿Por qué? Quedaste Impuro Por causa De estas cosas Que está saliendo Aquí en la escritura No puede hacer ningún Ritual En el tabernáculo Y además puede estar Teniendo alguna enfermedad Toda montura Sobre que cabalgare El que tuviera flujo Será inmunda Cualquiera Que tocare Cualquiera cosa Que haya estado Debajo de él Será inmundo Hasta la noche Y el que la llevare Lavará Sus vestidos Después de lavarse Con agua Será inmundo Hasta la noche También las cosas Que tocó Debe lavarse Debe limpiarse Si se establecía En aquella época Y todo aquel A quien tocare El que tiene flujo Y no lavare Con agua Sus manos Lavará Sus vestidos Y así mismo Se lavará Con agua Y será inmundo Hasta la noche Constantemente repite Dos cosas Se lavará Con agua Lavará Sus vestidos Y quedará Separado O apartado Hasta que llegue La noche A la noche Nuevamente volverá A su casa A hacer las cosas Pero después de haberse Lavado y bañado Generalmente ¿Dónde se bañaban ellos? En los ríos Y arroyos Con aguas corrientes Porque las aguas corrientes Tenían la característica De ser puras La vasija de barro Que tocare El que tiene flujo Será quebrada Eso ya sabemos Por qué Vimos la pasada Cuando hablábamos Las leyes Sobre los insectos Porque las vasijas De barro Absorben Tienen poros Y absorben Cualquier tipo de bacteria Y por más que vos le enjuague Así Esas bacterias Pueden quedar Dentro de los poros Y vos a cocinar otra vez Pueden contaminarse Será quebrada Y toda vasija de madera Será lavada Con agua Cuando se hubiere Limpiado De su flujo El que tiene flujo Contará Siete días Desde su purificación Y lavará Sus vestidos Y lavará Su cuerpo En aguas Corrientes ¿Y qué dice ahí? Será limpio Desde que empiezan A aparecerle Estas manifestaciones Raras Ya vimos Todo lo que tiene que hacer Todo lo que tiene que hacer El que tocó El que se contaminó Con esa persona Y después de ahí Esperar ¿Cuánto tiempo? Siete días En esos siete días Entonces va nuevamente Lavarse Nuevamente va a hacer Rito de purificación Y dice la escritura Que será limpio A partir de siete días Si ya no se manifestó nada Él ya es considerado Nuevamente Apto para cualquier Actividad Religiosa Que está establecido En la palabra Esto nos hace entender Algo muy importante Recuerden que la Torah Tiene un mensaje Práctico Para nuestra vida Y también tiene un mensaje Profético Nos está hablando acerca De lo que El Mesías Tenía que hacer Cuando el Mesías Llegó Entró en el templo ¿Qué era que vio? Todo estaba Contaminado Había gente Que vendía palomas Había gente O sea prácticamente Había inmundicia Estaban No estaban aptos Ellos para hacer El servicio Del Eterno Entonces empezó Él a manifestar Ahí Empezó a darles La palabra A exigirle Ustedes han hecho Un lugar Inmundo De la casa De mi padre Vamos a ver Lo que dice acá En Juan capítulo Siete Catorce Lo que ocurrió Aquella ocasión Juan Siete Catorce Fíjense lo que ocurrió Ahí Fue en tiempos De la celebración De Sukkot La fiesta De la celebración De Sukkot Dice acá Versículo catorce Más a la mitad De la fiesta Fiesta de Sukkot Subió Yeshua Al templo Y enseñaba Dice Que cosa enseñaba Y se maravillaban Los judíos Diciendo Como sabe Este Letras Sin haber estudiado Yeshua Les respondió Y dijo Mi doctrina No es mía Sino de aquel Que me envió Y Les quiero mostrar Más abajo Un ratito Vamos a saltar Un ratito Eso ya en la mitad De la fiesta Y después Acá en el versículo Treinta y siete En el último Gran día De la fiesta En la mitad De la fiesta Yeshua empieza A hablarle De que cosa La doctrina La palabra Y ahí ustedes pueden leer Todo lo que ocurrió Pero fíjense lo que pasa En el último Gran día De la fiesta Otra vez De la fiesta De la tabernáculo Yeshua se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí El que confía En lo que estoy hablando Acá es muy importante Entender algo Generalmente nosotros Usamos este texto Acá dice El que cree en mí Beberá el agua pura Pero nos olvidamos De lo que estaba diciendo Desde la mitad De la fiesta Hay que empezar De la mitad De la fiesta Donde él estaba Y dando instrucción Enseñanza Guiándoles a ellos Porque estaban En plena fiesta Pero con corazones Separados Apartados Desde ahí hay que venir Entonces acá ya El que cree en mí Ese en mí Es todo lo que estoy enseñando Todo lo que le estoy explicando Dice Como dice la escritura En su interior En su interior Correrán ríos De agua Viva En su interior Esa agua viva Van a purificar Su estado De tamé Su estado De inmundicia De donde aparecían De donde aparecían Estos flujos Está en la escritura Por eso él dice Como dice La escritura Y vamos a La nota 38 La nota 38 Aparece Promesa De restauración De Israel Las promesas Esta palabra Que Yeshua Está dando De su interior Correrán Ríos de agua Viva De agua viva Es una promesa De restauración De Israel Y esa promesa Incluye Purificación Que es purificación Quitar todas las suciedades Que te impiden Ser parte De la obra Del eterno Sanidad Cualquier enfermedad Cualquier dolencia Cualquier malestar Serán Sanadas Serán curadas Y Santidad Que es santidad Vos tenés que apartarte De esas cosas Que te contaminaron Y que no te dejaban ser Sano Que te enfermaron Porque si vos estás Siendo purificado Es de algo Que te había ensuciado Y si vos estás Siendo sanado Es de algo Que te había enfermado ¿Para qué? Para apartarte Al todopoderoso Eso significa Restauración Santidad Fíjense lo que dice Ezequiel 47 1 No es la traducción Viviente En mi visión Esto es Una visión Que está recibiendo Ezequiel Sobre los tiempos De restauración Si ustedes leen El libro de Ezequiel A partir del capítulo 40 En adelante Fíjense Algunos Como tarea en su casa Investigan un poco Muchas gracias Les doy así pistas Para que ustedes Sigan después Averiguando Si ustedes empiezan A leer a partir Del capítulo Capítulo 40 El libro de Ezequiel Van a darse cuenta Que está hablando De los tiempos De restauración De los tiempos Mesiánicos Cuando el Mesías Va a venir A restaurar O sea No está hablando Entonces De su primera venida Sino de su segunda venida Cuando ya venía A establecer El reino En Israel Dice ahí Ezequiel 47 1 En mi visión En mi visión El hombre me llevó Nuevamente A la entrada Del templo Allí vi Una corriente De agua Que fluía Hacia el oriente Por debajo De la puerta Del templo Y pasaba Por la derecha De la parte sur Del altar Donde dice Que pasaba Esta corriente De agua Debajo Del templo Y se iba Hacia el oriente Se iba Hacia Las naciones Significa Hacia donde estaba Hacia donde se fueron Esparcidos Las doce tribus De las diez tribus De Israel Se iba Para dar Nuevamente Vida y esperanza A aquellos que habían Quedado en Tamé En apartados De poder ser parte Del servicio Al todo pueblo Que habían quedado Inmundo Estaban entendiendo Eso está habiendo En visión Va a llegar El tiempo En que las naciones Van a poder Otra vez Venir a mí Y hacer Sus ritos Sus ceremonias Todo porque ya Acá dice que está Habiendo Que está saliendo Del templo Una visión ¿En qué tiempo? Tiempo de restauración Zacarías 14.8 Nueva traducción viviente También habla Sobre el tiempo De restauración Si usted lee Todo el capítulo 14 Habla futura Restauración De Sionis En aquel día Fluirán Desde Jerusalén Que dice ahí Aguas que dan vida La mitad Hacia el mar muerto Y la otra mitad Hacia el mediterráneo Brotarán continuamente Tanto en el verano Como en el invierno Entonces Tanto Ezequiel Como Zacarías Están hablando De tiempos De restauración Y hablan De aguas corrientes Y si ustedes Quieren ver En Apocalipsis También habla Que había un río Que llevaba Y que traía sanidad Para las naciones Amén Entonces Estamos viendo Que esto Que está apareciendo En Levítico Capítulo 15 Sobre como es Sobre como es purificado Un hombre Que estaba En estado De inmundicia En estado De tamé Imposibilitado De hacer servicios En el tabernáculo En el templo Por causa De un flujo Que estaba saliendo De su interior Estaba proféticamente Siendo restaurado En los tiempos Mesiánicos Si queremos Entender así Bueno Volvamos a Levítico 15 Levítico 15 13 Sigamos Entonces Cuando se hubiera Limpiado De su flujo El que tiene flujo Contará Siete días Desde su purificación Y lavará Sus vestidos Y lavará Su cuerpo Y ahí sale Aguas corrientes A esa agua corriente También se le llama Agua viva Agua viva ¿Y quién decía Que era el agua viva? Yeshua ¿Se acuerdan La mujer samaritana También Que le dice Si conocieras Quien es el que te habla Tú le pedirías Y él te daría Agua viva Así está escrito Versículo 4 Eh no 14 El octavo día Tomará dos tórtolas O dos palominos Y vendrá Delante del Eterno A la puerta Del tabernáculo De reunión Y los dará Al sacerdote Entonces estos dos palominos Son referentes A un sacrificio Que ya habíamos visto En cuando estudiamos Levítico 4 Que la persona Que lo último Que podía traer Eran dos palomos O dos tórtolas ¿Qué tipo de sacrificio Va a hacer? Atiendan acá Versículo 15 Y el sacerdote Hará Del uno Ofrenda Por el pecado Y el otro Holocausto Y el sacerdote Lo purificará De su flujo De su flujo Delante del Eterno Acá recién Él queda Puro Pero Dos ofrendas Tiene que hacer ¿Cuáles son esas dos ofrendas? Jatá ¿Qué era Jatá? Era Ofrenda Por hierro O sea Algo que Un pecado Que no quería hacer Pero hizo No estaba en su Corazón Hacerlo Y el otro El holocausto Era Entregar Su vida Entonces una vez Que vos te diste cuenta Que muchas de las cosas Que hacés Son por Desconocimiento Después vos Entregá tu corazón Al Todopoderoso Y ahí queda Dice aquí Purificado Eso hacía Esta persona Que tuvo flujo Que puede ser Un flujo raro No estaba hablando Realmente no habla De un flujo Semen Como dice ahí Sino una cosa rara Alguna cosa extraña Que pudo haber ocurrido Por algún Pecado Que oculto Algo que hizo Que no sabía No lo sabemos Sea cual sea la razón El Todopoderoso Estableció Esta manera Para que él pueda Ser purificado Y eso nosotros Vemos que se cumple En Yeshua Hamashia Nosotros también Muchas cosas Hacemos que no entendemos Muchas cosas Hemos hecho Sin tener Conocimiento previo Hacíamos Muchos servicios Pensando que Hacíamos lo correcto Y al final Eso es lo que provocó Que nosotros Hubiéramos tenido Impurezas Ante el Todopoderoso Y ahí La mayoría entiende De que estoy hablando Y el sacerdote Hará De uno Ofrenda por el pecado Y el otro Holocausto Y el sacerdote Le purificará De su flujo Delante Del eterno Quedará Puro Vamos a la nota 15 Biblia K2 Dice de esta forma El Kohen Los ofrecerá Uno como ofrenda De pecado Hatá Y el otro Como ofrenda Quedará Quedará Así el Kohen Hará expiación Por él A causa De su flujo Delante De Yahweh Así está escrito Para poder ver Otras versiones Continuemos 16 16 Ahora el 16 Es algo diferente Este capítulo 15 Del 1 al 15 Refería a un flujo Fuera de lo normal Fuera de lo común Y eso implicaba Sacrificios Y ritos De purificación Pero fíjense Lo que dice el 16 Cuando el hombre Tuviere Acá sale Emisión De semen Y en el hebreo Si ahí dice Será O sea Semilla Lavará con agua Todo su cuerpo Y será inmundo Hasta la noche Así dice Una vez que tenga Emisión de semen Lavará su cuerpo Se va a bañar Va a lavar su ropa Y hasta la noche Nomás Durante ese día Nomás no va a poder hacer Ningún actividad Religiosa A la noche Al día siguiente Ya va a poder Vamos a la nota 16 Nueva traducción viviente Dice así Siempre que un hombre Tenga una emisión De semen Dice Flujo seminal Normal Deberá lavar Todo su cuerpo Con agua Y permanecerá Que dice ahí Ceremonialmente Impuro Hasta el próximo Anochecer Simplemente así dice Y toda la vestidura O toda la piel Sobre la cual cayere La emisión de semen Se lavará con agua Y será inmunda Hasta la noche Y cuando un hombre Yaciere Este Este 16 17 Se puede decir Flujo de semen Normal Si tiene Por la noche Hay en otros En otros Textos Después vamos a ver Aparece que algunos Tienen por la noche Le aparece Hay muchas razones Entonces lo único Que tiene que hacer Es lavarse No hay acá Que hacer sacrificios Ni nada Yajútame ¿Por qué? Es parte de la higiene Fíjense como Esto es interesante Le voy a comentar algo Las culturas antiguas Ustedes saben que las culturas Las culturas de ese tiempo Vivían de esa manera Ahora entienden por qué Inclusive el pueblo hebreo Tenía una característica De hasta De circuncidarse Entonces eso Eso le hacía Inclusive más Sanos Más limpios Que las demás tribus Hasta eso El Todopoderoso Les otorgó Y les permitió Entonces La limpieza Implicaba Estar Acorde Para servir Al Eterno Una persona Que vive Sucio Va a tener Muchísima inmundicia Si ustedes Que no se vayan Una semana ¿Cómo están? No me digan Imagínense Los colectivos Una vez Cómo huele Que no se bañan ¿Huele rico? No ¿Verdad? Se alza su brazo Entonces Nuestro cuerpo Por naturaleza Produce cosas Incómodas Bacterias Que necesitan Lavarse Purificarse De esa manera El Padre Nos hace entender Que nuestra naturaleza Mismo Es una naturaleza Que está Corrompida Y necesita Recibir Purificación Así como Una persona Necesita La Dabar De lojín ¿Qué es la Dabar De lojín? La palabra ¿Qué hace la palabra? Nos limpia Nos hace Aptos Para continuar El servicio Al Todopoderoso De lo contrario ¿Qué pasa con la persona Que va abandonando La palabra? Va dejando El poder tener Comunión Compartir Se va ensuciando Este ambiente En que vivimos La sociedad Las informaciones Las noticias Los amigos Entre comillas Los socios Los cuates Los capés ¿Qué hacen? Contamina Uno no se da cuenta Pero le contamina Te va contaminando Es igual que como Los reyes de la antigüedad Que no querían bañarse Entonces por eso En aquella época Producían muchas enfermedades Muchos tipos de Gérmenes raros El Todopoderoso Estaba instruyendo A su pueblo Para que cuando Entre en la tierra De Canaán Ellos no sean Igual A esas naciones Eso sería Lo que haría Que ellos sean Diferentes Amén Bueno Entonces Versículo 17 Toda vestidura Toda piel Sobre la cual Cayerá la misión De semen Se lavará con agua Y será inmunda Hasta la noche Imagínense Las ropas De los israelitas Cómo tiene que ser Entonces Si cada vez Que pasan cosas Como esta Hay que lavar Si tienen que tener Ropa limpia Había pueblos Que nunca lavaban Su ropa Creo que hasta ahora Hay gente Que nunca lavaba Su ropa Y cuando un hombre Versículo 18 Ya siere Con una mujer Y tuviera emisión De semen Ambos Se lavarán Con agua Y serán Inmundo Hasta la noche Es una relación De pareja Casado Matrimonio Eso es lo que Trata de hacer Entender También Después de su Relación Que tienen que hacer Bañarse Que cree Porque el padre Da esta ordenanza Que cree usted Porque había Persona Pueblo Que eso Bañarse No Y entonces Imagínense Nota 18 Comentarios Vamos a comentario Parece que El estado De tamé Impureza ritual Es producido En el hombre Por tener Algún tipo De contacto Con la muerte El cuerpo humano Muerto Es la fuente Principal De impureza Ritual Por lo tanto La relación Sexual Tiene que ver Con la muerte Puesto que Millones De espermatozoides Mueren Sin producir Vida humana El mismo Pensamiento Está detrás De la menstruación De la mujer Por no Haberse quedado Embarazada Ese óvulo Que era Un niño En potencia No era un niño Era un niño En potencia Es expulsado Sin que se haya Formado Una vida Nueva Esto es En cierto modo Un contacto Con la muerte Y por eso Produce Impureza ritual En la mujer Las enfermedades Que afectan El sistema Reproductor En el hombre Y en la mujer Producen Impureza Ritual Porque atentan Contra la procreación De la vida Humana El Elohim De Israel Es el Elohim Vivo Y el Elohim De los vivos Por eso Es necesario Eliminar Todo contacto Con la muerte En relación Con el culto A el Tabernáculo Lo que se relaciona Con el Tabernáculo Vamos a pensar Una cosa ¿Por qué Estaba hablando ¿Por qué sería Estado de Tamé Una relación Entre hombre Y mujer O un estado Después de menstruación Porque Normalmente Estamos hablando Ya de la Será La semilla Que va a producir La vida De donde va a formarse Los seres vivos Y el óvulo Que está siendo preparado En la mujer Para fecundar Cuando eso No se logra No es que es Un pecado Ni algo malo Simplemente Esos Organismos O esas células Que se estaban Preparando Para dar vida Se desechan Entonces El todo por eso Estaría manifestando Representa Como un tipo De muerte Y todo lo que Se relacione Con la muerte Para el Elohim Es algo Impuro Es como para Hacernos entender También a nosotros Lo que representa La vida Simplemente así La vida Eso es lo que es La vida Pero en realidad Cuando se forma Una vida Tanto cuando El lacera El espermatozoide Del hombre Y el óvulo De la mujer Se juntan A partir de ese momento Ya se empieza A formar Una vida Por eso No es igual Porque algunos Escuché por ahí ya Que están comparando Esto Con el aborto Ah entonces Cuando una mujer Está en su estado De menstruación También ha matado Porque ese Podía haber sido Un ser Un niño O un hombre Que echó Sus semis Su espermatozoide Mató Es un asesino Claro que no Cuando eran Potencialmente Serían seres vivos Cuando se juntan Ahí si El todo por eso Se le llama Un ser vivo Porque ya tiene Todas las características Que tiene que tener Una vida Y eso ustedes Pueden estudiar Y analizar más Con los ¿Cómo se llaman? Biólogos Con los Biólogos Bueno Pero eso es importante Entender Hasta donde el padre Nos está dando Entonces El concepto De valorar La vida Imagínense entonces Si hasta ahí El padre nos hace entender Lo importante Que es la vida Cuanto más sería Si una persona Ya está formando Un feto Un ser En su vientre Y decide Tirarlo como basura Como si fuera Así algo que no sirve Entonces sería Terrible Eso ya sería Grave Bueno Vamos a este texto Levítico 15 18 Después que un hombre Y una mujer Hayan tenido Relaciones sexuales Los dos deberán Lavarse con agua Y permanecerán Impuros Hasta el próximo Anochecer Esa es una traducción Viviente Esto también Tiene relación Con Éxodo Capítulo 14 Capítulo 19 Versículo 14 Dice Moisés bajó del monte A preparar al pueblo Para que rindiera Culto a Elohim La gente Se lavó la ropa ¿Se acuerdan Cuando iban a recibir El mensaje Del todo por eso Fue en Shavuot Cuando el todo por eso Le iba a hablar Y le iba a dar Los diez mandamientos Era un momento Muy kadosh Muy santo El eterno Va a hablar A su pueblo Al pueblo En general Entonces les mandó Que se purificaran Entonces ya Aunque aquí ya se está Dando la ley Se puede decir Escritamente Se está regulando La ley En ese momento Ya se estaba Aplicando A eso se le llamaría Entonces oralmente Ya se estaba Aplicando En los israelitas Dice Moisés Bajó del monte Para preparar al pueblo Para que rindiera Culto a Elohim La gente Se lavó la ropa Y Moisés Les dijo Prepárense Para pasado mañana Y mientras tanto No tengan Relaciones Sexuales Entonces le estaba Hablando De que Permanecer Puros Entonces Astenerse Por eso Podemos entender Que todas estas Leyes de Tamé Leyes de impureza Que habla acá Sobre los Flujos corporales Se relacionan Con las cosas Del tabernáculo O las cosas Del eterno Relacionadas Con el eterno Primer libro De Samuel Capítulo 21 Otro ejemplo Que podemos ver Cuando David Huía de Saúl Y llega A la ciudad De Nob Donde estaba El sacerdote A viatarnos Y le pide Para comer Algo Porque tenía Mucha hambre Él le dice Que solamente Hay pan Consagrado Los panes Que se usaban Para los sacerdotes Solamente Para los sacerdotes Para los cohen Entonces Ahí se decide Él decide Darles ese pan Pero les dice Algo No tenemos Nada de pan Versículo 4 No 21 4 Primera de Samuel Común Respondió el sacerdote Pero aquí está El pan Sagrado El cual Pueden comer Si tus jóvenes No se han Acostado Con alguna mujer Recientemente O sea Si Claro que Siempre Hay que entender Cuando está hablando Acá Está refiriéndose A casado Si no se han Acostado Con sus esposas O no han hecho Ninguna impureza Ritual Entonces ceremonial Entonces pueden comer Porque este es un pan Muy cados Representa la presencia Del eterno Bueno Vamos a continuar Versículo 19 Cuando la mujer Bueno hasta aquí Vimos entonces Sobre la misión De semen Y como tiene que Purificarse Y lavarse Algo que fluye De su interior Primero hablaba Del Tradicional Normal Y después de Perdón Del anormal El primero Y el segundo Era de Algo ya normal Que tienen Normalmente Los hombres 19 Cuando la mujer Tuviere Acá sale la palabra Flujo de sangre Y su flujo Fuere en su cuerpo Siete días Estará Apartada Y cualquiera Que la tocare Será Inmundo Hasta La noche Otra vez Que tipo de inmundicia Recibe el que toca A la mujer Que tiene Flujo de sangre Que tipo de inmundicia Es pecador Es un hereje Que es Es ceremonialmente Está apartado De hacer Servicios Rituales En el Templo O en el Tabernáculo Eso hay que entender ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad Creo que hay grupos Que todavía A pie de la letra Utilizan este término Inclusive no le pueden saludar Nunca a ninguna mujer Ni sentarse Donde se sentó una mujer Porque puede estar en su día Y me va a contaminar Así creen Bueno Respetamos su creencia Pero no es así No es así No se relaciona En ese punto Teniendo en cuenta Lo que dice la Torah Estará apartado Cualquiera que le tocara De ser inmundo Hasta la noche Por eso en otras versiones Habla Aclara Que es una Inmundicia Ceremonial Para las actividades De tabernáculo Vamos a la nota 19 Instrucciones En cuanto a la mujer Durante su estado De separación Mensual En hebreo NIDA Eso se dice El estado de flujo De sangre O menstruación También se dice NIDA ¿Qué significa la palabra NIDA? Apartada O sea Una mujer está Apartada Separada En ese momento Vamos a lo que representa Este estado También conocido Como menstruación Acá puse una pequeña nota La menstruación O periodo Es el sangrado Vaginal Normal Que ocurre Como parte Del ciclo Mensual De la mujer Todos los meses Su cuerpo Se prepara Para un posible Embarazo Si esto no ocurre El útero Se desprende De su recubrimiento Esta es la sangre Menstrual Que sale Del cuerpo A través De la vagina Esta sangre Es parte Sangre Y parte Tejido Del interior Del útero Son tejidos Son cosas No es simplemente Sangre Los periodos Suelen comenzar Alrededor De los 12 años Y continúan Hasta la menopausia Cerca de los 51 años La mayoría De la menstruación Es dura Entre 3 y 5 días Además Del sangrado Usted puede sentir No comprende más Dolores Enfermedades Molestias Etcétera 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 Estos son Los estados De flujo De sangre Que pueden ocurrir Entonces Aparte De este estado Normal Puede ocurrir Un estado Un estado Anormal Esto era normal En el caso De las mujeres No tendría que estar Separado Siete días Vamos a leer Lo que dice acá 20 Todo aquello Sobre Que ella se acostare Mientras estuviera Separada Será inmundo También todo aquello Sobre que se sentare Será inmundo Cualquiera que tocare Su cama Lavará sus vestidos Y después De lavarse Con agua Será inmundo Hasta la noche También cualquiera Que tocare Cualquier mueble Sobre que ella Se hubiere sentado Y acá está la parte Donde la gente Habla Ahora que Ve, ve, ve La Torah dice así Lavará sus vestidos Se lavará luego A sí mismo Con agua Y será inmundo Hasta la noche ¿En qué sentido Cualquier lugar Donde se sienta Es inmundo Ritualmente Para una persona Que va a hacer servicios En el templo O en el tabernáculo Pregunta ¿Tenemos templo O tenemos tabernáculo? No tenemos Por lo tanto Esta inmundicia No aplica En este tiempo Y también Después le voy a explicar Por qué Porque esto también Era una sombra profética De alguien Que iba a venir A traer La purificación A nuestras vidas ¿De quién Estamos hablando? Del Mesías Yeshu Del Mesías Yeshu Ahora En la parte Técnica En la parte Aplicable ¿Qué representa Todas estas cosas? ¿Por qué el Padre Mencionaba esto? Una vez más Representa Higiene En la vida En la vida de la mujer Así como del hombre Imagínense Que en otras culturas Y esto estuve averiguando Viendo Ustedes Googleen Investiguen Otras culturas En la antigüedad Por eso Como yo les digo Yo les doy pistas Porque algunos me dicen Bueno, da muchas veces Tu fuente Pues si me dicen Imagínense si daría tantas fuentes acá Pero ustedes investigan Le voy a poner así Culturas antiguas En relación a la menstruación De la mujer Así pongan Y le va a salir un montón De ritos Y cosas Horribles Que hacían Y que creían En la antigüedad Inclusive había una diosa luna Que tenía una luna así Y otra mano tenía así Agarrando acá Sus partes Y ellos la adoraban Y esa diosa luna Tenía Tenía pintada Como de sangre Ellos creían Que esa sangre Que caía en la mujer Fertilizaba la tierra Y muchas personas Escúcheme Todas son las sucias Pero Se bañaban O lavaban O Dice que se purificaban Con esa sangre Agarraban Y se bañaban Inclusive A propósito En ese estado Con esa mujer Algunos tenían Relaciones Eso hacían Algunas culturas ¿Cómo ustedes ven eso? Horrible ¿No? Horrible Entonces cuando Cuando uno ve la Torah Hablando de esto Uno diría O en este tiempo diría Ah pero esto es cosa normal La Torah Con un libro Que entonces Pero estamos hablando De hace años Miles de años atrás Que la Torah Estaba tocando Cuando en una cultura Se estaba creyendo Totalmente lo opuesto Inclusive Hasta hace poco Escuché Que tener relaciones En una pareja En ese estado No es problema No hay ningún problema Escuché que decían así En este tiempo En aquella época Se hacían los ritos Más horribles Teniendo en cuenta Esta característica Y eso no solamente Era algo Sucio También era algo Perjudicial Para los órganos Femenino Y masculino Podían acarrear Bacterias horribles Y ocurría Por eso muchas veces Entre los paganos Había toda clase De personas Deformes A los cuales Les llamaban bestias O monstruos Pero en realidad Eran personas Deformadas Porque nacían Todos Con esas características Imagínense Imagínense la cantidad De enfermedad Que se transmite Por vía sexual En este tiempo Si ustedes investigan Van a ver El Todopoderoso Entonces No es un Elojín De piedra Es un Elojín Que conoce El funcionamiento Del cuerpo humano Conoce La característica Del hombre Conoce Que necesita El hombre Y la mujer Para ser Perfecto Ante él Y poder Adorarle Y servirle Él quiere Personas Limpias Santa Y pura Para que le puedan Dar adoración Amén Nosotros Que queremos Por ejemplo Que la sociedad Tenga Ahora por ejemplo Que están haciendo Los ministerios Y los gobiernos Están Guardándole a la gente Buscando alguna cura Para que la gente No se enferme Eso es lo que escuchamos Que los gobiernos No quieren que haya muerto ¿Quién quiere tener Un país Donde todos se mueren? ¿Quién quiere tener Un país lleno de enfermos Lleno de Problemas con virus? Claro que no Entonces ¿Ustedes creen Que el Todopoderoso Quiere tener Un pueblo enfermo Con virus Con bacteria? Claro que no Por eso nos ha dejado Leyes Para que las podamos Aplicar Algunas representan Ritualidad Servicios ceremoniales Otros representan Higiene Condición Y característica En la vida Amén Bueno También cualquiera Que tocare Cualquier mueble Sobre Sobre Que ella Se hubiere Sentado Lavará Sus vestidos Se lavará Luego a sí mismo Con agua Y será inmundo Hasta la noche Y lo que Estuviere Sobre la cama O sobre la silla En que ella Se hubiere Sentado El que lo tocare Será inmundo Hasta la noche Recuerden Recuerden ahí La palabra Inmundo Es ceremonialmente Estará apartado Según Si uno lee Ezequiel Jeremías Otros profetas Van a ver Van a ver Van a ver Que esto También se relaciona Específicamente Con el pueblo De Israel Muchísimas veces En la Torah Perdón Los profetas Se menciona A Israel Como una mujer Y muchas veces Una mujer Que ha tenido Que estar En su estado De tamé Y ha tenido Que ser apartada Del todo Pueros Ha tenido Que ser separada Ha tenido Que quedar Lejos Entonces ¿Qué era el objetivo En aquella época De apartarle A la mujer Casada De su marido Restaurarle Que en ese estado En ese estado Claro No era No era agradable No se sentía cómoda Imagínense Tenía que estar En un costado Como Nadie quería Supuestamente Tocarla Dicen que hay culturas Que hasta ahora Parece que Nepal Visto por ahí Que a las mujeres Que están en este estado La encierran En un Tipo En un depósito O en un tipo Calaboz Todo el tiempo Que estaba así Y en esa En aquella época También Había culturas Que le encerraban Diferente creencia Había Entonces El todo Puedo Solo que quería Al contrario Que en esta En esta etapa De la mujer Esté Tranquila Recuperándose Calmándose Para que después Pueda nuevamente Servir Al todopoderoso A su marido A su familia Eso quería Y representa Al pueblo de Israel También Que ahora está En un estado De impureza Pero Que pronto Va a recuperarse Y va a volver A servir Y a estar Con el todopoderoso Eso representa Si uno lee Los profetas Puede encontrar Toda esa Implicanza Bueno 24 Fíjense lo que es El 24 Versículo 24 Si alguno Durmiere con ella Y su mestruo Fuere Sobre él Será inmundo Por siete días Y toda cama Sobre que se Durmiere Será inmunda Estaba hablando De una pareja Ahora Hay una ley Que dice Que si una persona Se acuesta Con una mujer En su estado De De Flujo De sangre Será cortado El hombre Y la mujer Eso está En Levítico mismo Después vamos Creo que a ver Esos textos Pero acá Acá dice Que solamente Será inmundo Será inmundo ¿No? Nada más así ¿No? Por siete días Entonces ¿Por qué hay contradicción Aparentemente En la Biblia? Vamos a ver Unos textos Que nos van a explicar Porque Tenemos que aclarar Nos falta una nota acá ¿No? Nota 24 Levítico 18 Y 19 Y no te acercarás A una mujer Para descubrir Su desnudez Durante su impureza Mestrual Ni da Entonces No podré Estar En contacto Con una mujer En ese estado Ya sale como Ley Como mandamiento En el capítulo 18 Estamos en 15 Nos faltan dos capítulos Vamos a llegar ahí Estaba hablando sobre Relaciones En ese tiempo Estaba hablando de relaciones Entonces Una de las leyes Que se pone es No Ni siquiera La vas a descubrir O sea que la mujer Está en su estado Vanidad apartado Recuerden Ritualmente En Levítico 20 18 Está escrito Si alguno se acuesta Con mujer Mestruosa Y descubre Su desnudez Ha descubierto Su flujo Y ella Ha puesto Al descubierto El flujo De su sangre Por tanto Fíjense lo que dice Ahí Ambos serán Cortados De entre su pueblo Cortado De su pueblo Significa rechazados Apartados Separados Que extraño Y en 15 Que decía Será inmundo Inmundo Es diferente Que cortado Inmundo Es Quedará apartado Por cierto tiempo Siete días Pero acá Fuera ¿Por qué? Porque Hay un momento En que El El estado Menstrual De la mujer Aparece de repente No sé si me captan De repente aparece No es que estaba Ahí en su estado Menstrual Sino Estaba Hoy todavía no estaba Y estaba con su marido Y de repente Ahí apareció Fue Accidental Eso la Biblia Inclusive está ya Aclarando Explica Fue una relación Accidental Diferente es que Ya la mujer Estaba en el estado De flujo de sangre Y Con propia decisión Deciden tener Relaciones Ahí entonces Es un pecado Ahí se considera Un pecado Un pecado Y una transgresión Ante el eterno Ante el todopoderoso Porque ese estado De la mujer Un estado delicado Donde tiene que estar En resguardo Y en protección Protegiendo su Organismo También el hombre Y transgredir Este mandamiento Es como querer Interrumpir El plan del padre Recuerden que En un comentario Que vimos Interrumpir O dañar Los aparatos Reproductores Es como dañar El plan del padre Perjudicar El plan del padre Por eso es que Se enfatiza Mucho En esto De las relaciones Sexuales Porque uno Porque uno interrumpe El plan del todopoderoso El todopoderoso Ama las relaciones De pareja Que están formadas Conforme a lo que Él estableció En un matrimonio Con su pareja Eso ama Y aprueba Todas esas cosas Pero ciertas prácticas Como esta No Porque pueden dañar Su organismo Y eso le hace impuro Y en este caso Le convierte en pecador ¿Se entendió? Bueno Nos quedamos 25 Y la mujer Cuando se hiere El flujo De su sangre Ahora el 25 Habla de un Estado de impureza De flujo Anormal Anormal El otro Anormal Ahora ¿Cómo es que se Desarrollaba El flujo De la mujer? Cuenta en la Torah Estudiando este punto Descubrí que había Dos leyes Una ley Torádica Y una ley Alágica La ley Torádica Dice Que la mujer Queda Apartada Inmunda O sea Separada En estado de unidad A partir del Momento que comienza El primer La primera Mancha Se puede decir La primera Derrame A partir de ahí Queda Separada Siete días Siete días Enteros En siete días Ya no tiene que haber Más Ningún derramamiento De sangre Siete días En el octavo día Tiene que hacerse La ceremonia ritual En ese tiempo Era para poder participar De las actividades Del templo El tabernáculo En una mitbe En una agua Limpia Se tiene que bañar Y purificar Y quedaba nuevamente Habilitada Para las actividades Religiosas Y para estar Con su marido ¿En qué día? En el octavo día Eso es la ley Según la Torah Pero Según la Alaha Que es la Alaha Interpretaciones Rabínicas Ellos Teniendo en cuenta Este Este versículo Veinticinco De que había mujeres Que pasando Los siete días Continuaban O si no Su estado De derramamiento Duró más de tres O cuatro días Cinco hasta seis Entonces le aplicaron Siete días Después de que termine Su flujo de sangre O sea El flujo de sangre Comienza hoy Día uno Día dos Día tres En adelante Tres días Por ahí duraron Cuatro No sé A partir de que terminó Desde ahí La Alaha Dice que hay que contar Siete días Entonces serían Si tienen cuatro días De derrame Más siete días Sería once días El día once Tiene que hacer El rito de purificación Y recién ese día Puede estar Con su marido Eso es lo que dice La Alaha Y algunos Han optado En este tiempo Algunos Tanto mesiánicos Como judíos O creyentes Han adoptado A seguir Esa ley Alágica Porque han visto Que es bueno Tanto para la relación De pareja Para la salud Porque permite Que el cuerpo Se recupere Mucho mejor No sé si me captan Y también Que haya un Porque el objetivo También de este mandamiento Es que las parejas No se aburran Entre ellas No se aburran Entonces teniendo Un tiempo largo De separación Después Es como una segunda Luna de miel Otra vez que se encuentra Ese es uno El objetivo Eso es lo que la escritura Explica Y muestra Y habla Entonces tenemos La ley torádica La ley alágica Claro Uno diría Entonces ¿Cuál es que nosotros Tenemos que aplicar? La ley torádica Y la ley alágica Eso es más También Claro Muchas veces La ley alágica No fueron hechas Para arruinar Nuestra vida Fueron hechas Para ayudarnos A mejorar Entonces por eso Por eso no tenemos Que tener en cuenta Que todas las leyes Alágica Todas las interpretaciones Que hicieron los rabinos Están mal Muchas de ellas Eran para Ayudarnos A tener una Mejor condición De vida Ya depende De cada uno Si aceptaba O no ¿Me entendieron Ese punto? ¿O no? Bueno 25 ¿No? Y la mujer Cuando si hiere El flujo De su sangre Fíjense Si hiere Ya pasó Los tiempos Normales Por muchos días Fuera del tiempo De su costumbre O cuando Tuviere Flujo de sangre Más de su costumbre Todo el tiempo De su flujo Será Inmunda Como en los días De su costumbre Esto es si tiene Un sangrado Aparte de Lo normal Y en este sangrado Muchas veces Podría ya manifestarse Un tipo de enfermedad Rara Algunos creían Que era Una maldición Que venía De lo alto Por eso A Israel Se le ha considerado Mujer menstruosa Que nunca paraba Su derramamiento Por eso Estuvo muchos días Separado De su rey De su amo De su señor Porque Vivió Hizo una maldición Vivió en pecado Pero eso se creía Eso se pensaba Toda cama En la que durmiere Todo el tiempo De su flujo Le será como La cama De su costumbre Y todo Repite Todas las mismas Condiciones Del que tiene Del que tiene El flujo normal 27 Anota 25 Nota 25 Perdón Levítico 15 25 Si una mujer Tiene durante Muchos días Esta es Repetición En la traducción Viviente Flujo de sangre Que no está Que no está relacionado Con su periodo Menstrual O si el sangrado Continúa más Del tiempo De su periodo Normal Es ceremonialmente Impura Al igual que Durante su periodo Menstrual La mujer Permanecerá Impura Todo el tiempo Que le dure La secreción Esa es nuestra versión 28 27 Perdón Cuando Cualquiera que Tocare esas cosas Será inmundo Y lavará sus vestidos Y asimismo Se lavará con agua Y será inmundo Hasta la noche Acá ya está hablando Del que tiene Anormal Estará inmundo Inmundo O sea apartado Entonces imagínense Que eso dure Como esta mujer De la escritura 12 años Que terrible Tal vez alguien Pueda tenerle Una persona Una semana Dos semanas Un mes Dos meses Pero 12 años Ya era terrible Y según la escritura No puede estar Con su marido No puede compartir Nada En aquella época No podía ir al templo No podía celebrar Las fiestas En aquella época Y cuando fuere Libre de su flujo Contará siete días Y después será limpia Si para Si para Si no para Sigue El día que pare Tiene que contar Siete días Y al octavo día Tiene que hacer el ritual El octavo día Tomará consigo Dos tórtolas O dos palominos Y los traerá Al sacerdote A la puerta Del tabernáculo De reunión Y el sacerdote Hará del uno Una ofrenda Por el pecado Jatá Y el otro holocausto Y la purificará El sacerdote Delante del eterno Del flujo De su impulso Una vez más Aparece Acá Un estado De limpieza Quiere decir Que esta mujer Que tiene un estado De flujo Continuo Que no para Tiene que esperar El día que pare Para que pueda ser Declarada Limpia Y purificada Y esto Y esto nos lleva A un texto Que aparece En la Torah Perdón En los evangelios Un texto Que aparece Acerca de un caso Con el cual Yeshua se encontró Y esto representa También El pueblo de Israel Que estuvo Mucho tiempo Apartado De su pueblo De su servicio Ritual Está escrito En Osea Capítulo 3 Muchos días Estarán Sin fiestas Sin santuario Sin rey Por causa De la impureza Por causa De los pecados Que había tenido Se creía Que era Una maldición Vamos a la nota 30 Lucas 8 43 Dice así No la traducción Viviente Una mujer De la multitud Hacía 12 años Que sufría Una hemorragia Continua Eso se llama Flujo de sangre Anormal O Zabá En el hebreo Se dice Zabá Flujo de sangre Anormal Nida Era Flujo de sangre Normal Apartado Normalmente Zabá Ya era Apartada Por mucho tiempo Y no Encontraba Ninguna Cura Terrible Cuanto tiempo Dice que estuvo Esta mujer Así 12 Años Esperando Que alguien La pueda Restaurar Nosotros Habíamos compartido Este texto Cuando hablamos En marco Capítulo 5 Y hablaba De una mujer Que estaba En esta situación Y que representaba También a Israel Que durante mucho tiempo Vivió Buscando remedio En cultura Pagana Y siempre había recibido Solamente Fracasos Las personas También buscan Soluciones A su vida En el sistema En las cosas del mundo Y reciben fracasos Pero que ocurrió Acá Acercándose a Yeshua Versículo 44 Por detrás Le tocó El fleco De la túnica El famoso Zipsid El Zipsid Que el padre Estableció Que los hombres La usaran En sus prendas Como recordatorio De los mandamientos De ser Personas Que estaban Viviendo Con la Conforma A la Misbod A la ordenanza Del eterno Esos representaban Los Zipsid Al ver Esta mujer A Yeshua Caminando Andando Sanando Haciendo milagros Por todo A Capernaum Decidió acercarse Y como ella Era inmunda Y no podía Manifestarse Públicamente Máximo Decidió agarrar El borde De su manto Para que en ella Pueda venir El poder Milagroso Que estaba Siendo Manifestado Por el que estaba Restaurando A Israel Y fíjense Lo que le va a decir Yeshua A esta mujer Al instante La hemorragia Se detuvo Después de Cuanto tiempo 12 años Y se Se detuvo 45 ¿Quién me tocó? Preguntó Yeshua Todos Negaron Y Pedro dijo Maestro La multitud Entera Te apretuja Contra ti Contra ti Pero Yeshua Dijo Pero Yeshua Dijo Alguien me tocó A propósito O sea Alguien Eso a propósito Quiere decir Alguien buscó En mi Restauración Alguien buscó En mi Manifestación Profética Así se puede decir Eso es lo que Yeshua Está hablando Alguien acá Entiende La razón Por la cual Estoy caminando En esta tierra Alguien entiende La razón Por la cual Estoy llevando Este mensaje De restauración Alguien ¿Qué dice ahí? Me tocó A propósito Porque yo Sentí que salió Que dice ahí Poder Sanador De mí Y si nosotros Vamos a los textos Éxodo capítulo 15 Dice que si guardara Mi mandamiento Y viviera Conforme a mi palabra Yo seré el eterno Tu sanador Entonces Alguien acá Entendió El objetivo De vivir Conforme a la voluntad Al Padre ¿Y quién es el Mesías? ¿Para qué está el Mesías acá? Para traer la restauración De Israel Y en esa restauración Incluye Habíamos dicho Purificación Sanidad Santidad Amén Cuando la mujer Se dio cuenta Que no podía Permanecer Oculta Comenzó a temblar Y cayó de rodillas Frente a Yeshua A oídos De toda la multitud Ella explicó Por qué lo había Tocado Y cómo había sido Sanada Al instante Ella explicó Por qué le había tocado Señor hace 12 años Que vivo sufriendo Esta enfermedad Señor yo entendí Que tú eres el restaurador Que tú puedes traer La purificación A mi vida Que tú puedes hacer Que yo pueda nuevamente Formar parte Del pueblo De Israel Porque estoy en estado De tamé En estado de impureza Eso Ella entendió ¿Qué le dijo? He sido sanada Al instante 48 Hija Le dijo Yeshua Tu emuná Te ha sanado ¿Qué le sanó a ella? Su emuná ¿Qué es emuná? Fe ¿Qué es fe? Confianza En las promesas Del todopoderoso Fuerza que corre Da vida Y tiene autoridad Y alaba al eterno A lojín Así habíamos traducido Emuná Fe No es simplemente Fe, fe, fe Es una confianza Una seguridad Por eso Yeshua Se sorprende Realmente Has tenido la fe Pasaron 12 años Empezó a funcionar La fe en tu corazón Una promesa Que está también En Deuteronomio 30 Que si vuelves a mí Si vuelves de todo corazón Restauraré Tu vientre Restauraré Tu vida El fruto de tu andar El fruto de todas las cosas Dice la Escritura Vas a estar nuevamente Sana Pura Limpia Todas las promesas De la palabra Se están cumpliendo En esta mujer Hija Le dijo Yeshua Tu fe te ha sanado Te ha restaurado Ve En paz Amén Esto está representando Entonces Este sacrificio De Jatá Y este sacrificio De holocausto Purificación Limpieza Todas las culpas Del pasado Han quedado Borrado Holocausto Que significa Hola Ahora ella está siendo Consagrada Al todopoderoso 31 Así apartaréis Levítico 15 De sus impurezas A los hijos de Israel A fin de que no mueran Por sus impurezas Por haber contaminado Mi tabernáculo Que está entre ellos Fíjense que Este es el objetivo De este mandamiento Apartar De sus impurezas Y dice Contaminar Mi tabernáculo Lo único que podían Contaminar Con estas impurezas físicas Era El templo O el tabernáculo Quien vino Para limpiarnos Definitivamente De esta impureza Yeshua Atrás de Yeshua Nosotros podemos Considerarnos limpios Y puros Amén Vamos a la nota 31 Ezequiel 36 17 Fíjense lo que dice ahí Hijo de hombre Cuando solo israelita Vivían En su propia tierra Que dice ahí La contaminaron Con su mala manera De vivir Para mí Su conducta Fue tan impura Como el paño Mestrual De una mujer Así dice la escritura Ellos vivieron Contaminando la tierra Así como se contamina Un paño Que usa una mujer En su estado de unidad No creo que ese paño Sirva para alguna cosa más Entonces Dios dice Que así contaminó Dejaron Inservible La tierra Cuando la Biblia Menciona también En Isaías La justicia del hombre Es como trapo De inmundicia Se refiere también A paño menstrual Dice en otra versión Paño menstrual Así hicieron el pueblo Con mi tierra La contaminaron Imagínense que había Culturas Que creían Que la sangre Era Purificar la tierra Para mi su conducta Fue impura Como el paño Mestrual De una mujer Estado Tame impuro Ni da apartado Eso quiere decir Otro texto Ezequiel 36 24 Atiéndame lo que dice ahí Eso fue Israel Cuando vivía en la tierra Ellos contaminaron Pero que hizo el eterno Y yo Os tomaré Profecía Para los últimos tiempos De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Y os traeré A vuestro país Que dice 25 Esparciré sobre vosotros Agua limpia Nosotros nos contaminamos Pero el eterno Tiene una misericordia Para nosotros Va a enviarnos Agua limpia Para purificar Nuestra tierra Y seréis limpiados De todas vuestras Que dice ahí Inmundicias Tame Y de todos vuestros Ídolos Os limpiaré Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne ¿Qué significa eso? Restauración Mesiánica Un corazón de carne Significa Empezaremos a sentir Lo que el Todopoderoso Quiere Bueno Continuemos Nos falta un versículo más ¿No? 32 Esta es la ley Para el que tiene Flujo Para el que tiene Emisión de semen Y Viniendo a ser Inmundo A causa de ello Inmundo ¿Qué significa? Separado Ritualmente Del eterno Y para lo que padece Su costumbre Y para el que Tuviere flujo Sea varón O mujer Y para el hombre Que duñere Con mujer Inmunda Eso dice La Torah Amén Podemos deducir Que el libro De Levítico Nos está hablando Acerca de Cómo poder Nosotros estar Conectados Con el Padre Con el Eterno ¿Qué significaba Levítico? Bajikra Conexión Unión El nombre de Levi Era unir El nombre que le puso Lea a su hijo A su tercer hijo Porque quería unirse A su marido Entonces Todas las leyes Que la palabra A través del libro De Levítico Estamos viendo Son para que nosotros Podamos estar Conectados Al todo poderoso Próximo capítulo Capítulo 16 El día De la expiación El famoso día De John Haquipurin Que solemos recordar El día El mes Séptimo ¿No? Del calendario Cuando celebramos Cuando recordamos ¿No? John Haquipur Pero vamos al próximo miércoles A hablar En detalle No se pierdan Ven Hasta aquí Vamos a compartir Esto fue Palabras de vida eterna Con el estudio Del libro De Levítico Bendiciones Y hasta pronto De Levítico Un saludo De Levítico Un saludo ¡Gracias!